El Espíritu Santo 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 Con el mundo vamos a ir a ver Cantamos santo, santo es nuestro Y nos sientamos en la luz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Recibela! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Recibe right now The priestly adorante A grungle worship Recibelos Receive this priestly adorante A grungle worship Receive it now Recibelos 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 de la adoración sacerdotal de la habitación del reto. As he preaches the word of worship, cuando predica la palabra de adoración, let there be a jealousy for your honor en his heart. Let him be a pleaser of you only. Receive it now. Let her love you be. Let her love you only. Let me go to my Hy Ottawa Let her love you only. Let her love you only. En ti nos soplarán Ya quedamos Como viento muere bien Como fuera tu vivir Ahora hoy me siento Ven de cosas sobre mí, hasta que los ha de mí. No me prometes, no puedo purificar. Ven de cosas sobre mí, hasta que los ha de mí. En el nombre de Yeshua, I ask you a card, this priestly anointing of throne room worship. En la adoración de la habitación del trono. Receive it now. Touch her, Lord. This is your bride. Deeper. Deeper. Let the weight of your glory, Lord, fall upon her. Surrender to Him. Surrender to Him. Surrender to Him. God is not just your bride. Quote her. Prima, llora. Let the weight of minha vida. Yeshua. In the name of Yeshua. I ask you to have one. Tell her now. en media hora como viento puede ser como puedo purificar como viento puede ser y el de vosotros no se atendí se oró por todos hermanos no tiene precedentes en la historia y quiero que usted escuche y yo quisiera que cada uno de nosotros entendiéramos lo que está sucediendo Dios está trayendo un mover de adoración sobre la nación para cambiar la historia de esta nación entonces yo les voy a pedir que cada día usted esté orando por ellos porque ellos se están moviendo por toda la nación haciendo esto que ustedes vieron hoy y cosas mayores así que vamos a estar apoyándoles en oración cada uno de nosotros en su tiempo amén para bendecirles, honrarles y declarar sobre sus vidas todo lo que el Señor preparó para ellos amén vamos a orar a todos por ellos ahora vamos a orar a todos por ustedes que van a orar a todos por ellos y quieren ser enfermos en oración para ir a orar a todos por ellos queremos ser enfermos en oración en la tierra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que revelas en una dimensión mayor en una mayor revelación del Padre del Trono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor ¡�ーze planetas! ¡Puệ! ¡Puệ See! ¡Puệ See! ¡Puệ ADVED! ¡Puệ ADVED! ¡Puệ ADVED! ¡Puệ ADVED! en el nombre de Jesús, puertas abiertas, puertas abiertas, puertas abiertas, vengan a las puertas abiertas en esta nación, declaro que se te abren las puertas a esta nación, a lugares que estén que todos cerrados, a lugares que estén que todos cortificados, pon una puerta abierta, pon una llave en tu mano, pon una llave en tu mano y abre la puerta. Gracias, adiós. Gracias, adiós. ¡Cantamos, Señor! ¡Cantamos!